A finales de mayo abrirá sus puertas el edificio de la Agencia 27 del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado con sede en Humán, que por el momento registra un avance del 90%, informó la fiscal del Estado Celia Rivas Rodríguez. En gira de trabajo por el municipio de Humán, el gobernador Orlando Zapata Bello constató el avance de dicho edificio. El tema de interponer denuncias, denuncias de cualquier tipo, aquí en Humán tenemos sobre todo delitos, el más importante que tenemos aquí es el de lesiones dolosas y seguido por robo, son las denuncias que más pone la población de aquí de esta área, lesiones dolosas y robo. Y bueno, aquí van a poder integrar sus expedientes, estamos hablando de un nuevo sistema. Asimismo, el mandatario estatal entregó los trabajos de repavimentación de calles, la rehabilitación de la red de agua potable y de drenaje pluvial en la colonia Santa Bárbara del municipio, donde se invirtieron más de un millón de pesos. Estas obras constan de repavimentación de 655 metros de calles y la sustitución de 445 milímetros de tubería de PVC hidráulico del sistema de agua potable. Durante su visita a este municipio, el mandatario estatal encabezó la jornada de empleo con la participación de 27 empresas que ofertaron 730 plazas laborales. Con imágenes de Francisco Baeza, Merly Gómez, Notivisión.